Música Bueno que tal amigos de Autos de Primera.com Es un gusto saludarlos, mi nombre es Carlos Rodríguez Soy gerente de marca de Ford Motor de Colombia Y tenemos el gusto de tenerlos hoy para presentarles la nueva F-150 En su octava generación, la más reciente que viene con grandes novedades A nivel de la parte estética exterior vamos a encontrar cambios muy importantes Por lo menos desde la parte frontal vamos a encontrar unas facciones mucho más fuertes Que le dan ese aspecto robusto que tiene la camioneta Vamos a encontrar una parrilla con tres barras transversales Que ya están mucho más extendidas a lo largo de la misma Le da mayor fortaleza, mayor solidez a la camioneta Detrás de la parrilla vamos a encontrar el avanzado sistema de rejillas activas Que precisamente bloquean o permiten el flujo de aire Según las necesidades de refrigeración del motor Esto también mejora el coeficiente aerodinámico de la camioneta Y también redunda en eficiencia en consumo de combustible Encontramos también unos faros delanteros estilizados Con elementos de diseño mucho más avanzados Y también como gran novedad vamos a encontrar luces LED Tanto en medias como en altas Esto es algo que digamos a nivel de la industria automotriz Es bastante innovador Ya que es la única pick up producida más en el mundo Que trae de fábrica este tipo de luces También encontraremos elementos en cromo Como por ejemplo el bumper delantero Unos estribos laterales Y también unos rines en 18 pulgadas También encontramos otro elemento Que es el sistema de encendido remoto El cual vamos a poder ver en este momento De forma remota podemos encender la camioneta Y cual es el beneficio de esta tecnología Una vez está encendida El climatizador automático que viene equipado En la misma se va a encender Y va a empezar a fijar una temperatura En el habitáculo de la misma Cuando yo ya llego e ingreso al vehículo A encontrar la temperatura deseada No tengo que esperar a establecer Y a preconfigurar algo Cuando ya estoy internamente en el habitáculo Bueno en cuanto a niveles de equipamiento Vamos a tener dos XLT que es con un nivel de equipo Digamos que moderado Y un tope de línea Que es el que estamos viendo Que es la serie Lariat Que viene básicamente con El paquete completo de especificaciones Que estamos presentando el día de hoy A nivel de versiones como tal Vamos a tener una XLT Con una carrocería en cabina y media Y una XLT también en doble cabina En la versión tope de línea o Lariat Que es la que estamos viendo en este momento Contaremos solamente con carrocería En doble cabina En cuanto a motorización Pues la experiencia ya nos ha mostrado Que el motor EcoBoost Que venía presente en la anterior generación De la F-150 Ha brindado un desempeño insuperable Con niveles de eficiencia muy grandes Entonces por lo menos para esta versión Y para todas las que venimos a ofrecer En la última generación de la nueva F-150 Conservamos un motor 3.5 litros EcoBoost Capaz de producir 165 caballos de potencia Y un impresionante torque De 569 Nm En cuanto a seguridad La nueva F-150 También viene a ser un referente En su segmento Contamos con 6 bolsas de aire Vamos a tener 2 laterales 2 frontales Y 2 de cortina En complemento con esto Una camioneta de esta envergadura De este tamaño También cuenta con sensores de reversa Cámara de reversa Que se va a proyectar en una pantalla De 8 pulgadas Que está en la consola central De igual forma Vamos a encontrar tecnologías de seguridad Que nos van a ayudar Para prevenir un siniestro Por ejemplo Encontramos una tecnología Que es el control de curva Precisamente cuando estamos manejando Por una carretera a altas velocidades Y vamos a enfrentar una curva El vehículo censa la velocidad A la que yo voy a tomar La misma Y empieza a reducir la velocidad Aplicando los frenos selectivamente Como esto nos dará mayor confianza Al tomar las curvas También contamos Con un sistema Que nosotros denominamos Advanced Track Que básicamente está compuesto De 3 tecnologías Un control de tracción Un control anti vuelco Y un control de estabilidad electrónico Lo cual obviamente Nos va a brindar Mucha más seguridad A la hora de manejar este vehículo También vamos a encontrar Elementos de innovación Muy importantes Como por ejemplo La apertura de la compuerta Del platón remotamente Con solo oprimir un botón En el control de encendido De la camioneta Esto obviamente Nos va a facilitar mucho Las tareas de carga De igual forma En la compuerta Vamos a encontrar De forma integrada Un peldaño Que nos va a facilitar Mucho más El ingreso Al platón En complemento Con este peldaño Vamos a encontrar Un asistente De ingreso El cual Obviamente Nos va a proporcionar Mayor balance Cuando estemos ingresando Al platón Por último En la parte lateral Vamos a encontrar Estas especies De ganchos Que funcionan Como extensor De platón Esto va a aumentar Mucho más El volumen de carga Que yo puedo tener En la camioneta Bueno A nivel del interior Vamos a encontrar Varios elementos De tecnología Que nos hace Categorizar La 9F 150 Como la Pick up fork Tecnológicamente Más avanzada Del planeta Estamos Con varias Tecnologías Exclusivas En su clase Pero resaltando Les puedo decir Que en la parte Del cluster De instrumentos Vamos a encontrar Una pantalla De productividad De 8 pulgadas Que no solamente Nos va a brindar Información relacionada Con el viaje Con el kilometraje Con el consumo De gasolina En general Sino que también Tiene una serie De aplicaciones Relacionadas Con todo El paquete De off road Que estamos ofreciendo En la camioneta El paquete 4x4 Para enfrentar Los terrenos Más agrestes Todo lo relacionado Con el conector De remolque Con el manejo Del mismo Tenemos también Todos los sensores Relacionados Con luces Con sensor De presión De las llantas Entonces básicamente Es una pantalla Bien grande Donde vamos a encontrar Toda la información Necesaria No solamente Para el manejo Del día a día De la camioneta Sino que también Cuando la estamos Utilizando En temas de trabajo O de productividad En general En cuanto a temas De entretenimiento Contamos con un paquete Bien completo En esta 9F150 Podemos observar La famosa pantalla My4Touch De 8 pulgadas Que en 4 cuadrantes Nos va a proyectar Información relacionada Con el teléfono Que tenemos Sincronizado Con el carro En este momento A través del mismo Vamos a ver Todo el estatus De las llamadas De voz Que estemos haciendo En el cuadrante Inferior izquierdo Veremos toda la información Relacionada Con el entretenimiento Con la música Con la emisora Que tengamos Sintonizada En ese momento En el cuadrante Superior derecho Vamos a tener Información relacionada Con el posicionamiento Del vehículo En este momento Podemos visualizar La brújula Pero cuando queramos Activarlo El sistema de GPS Nos va a brindar Toda la información De direcciones De igual forma Los mapas Y toda esa parte visual En 3D La podemos visualizar Aquí en la pantalla De productividad De 8 pulgadas En este último cuadrante Encontraremos Todo lo relacionado Con el climatizador Automático dual Con el que viene Equipado este vehículo Que nos permite Configurar Un nivel de temperatura Independiente Para la zona Del conductor Y otro nivel Para la zona Del copiloto De igual forma Este vehículo Viene equipado Con 10 parlantes Marca Sony Y un subwoofer Independiente Que encontraremos En la parte trasera Para amplificar El tema de bajos Para las personas Que disfrutan De una experiencia De sonido más completa Esta caja Es una Tiene Aquí contamos Con una transmisión Automática De 6 velocidades En donde vamos A tener una particularidad Y es que podemos Activar Un modo De transporte O remolque Que es especializado Para las personas Que necesitan Conectar un trailer Por ejemplo Para precisamente Mejorar el desempeño De la camioneta Y tener un control Mayor sobre el trailer Que tengamos conectado Podemos ubicar La palanca de cambios En el nivel 1 o 2 Esto nos permite Aumentar Más el torque Que entrega El motor A las ruedas Y disminuir La potencia Esto nos permite Obviamente Tener un mejor desempeño Cuando estamos Alando Grandes cargas En un trailer En un remolque En general También contamos Con un modo manual Cuando yo coloco La palanca En este modo manual Voy a poder Manejar la camioneta De forma manual Esto lo conocemos También como Un manejo secuencial En otros vehículos Aquí encontramos Un botón Que básicamente Es la tecnología Select Shift De Ford Cuando yo tengo La palanca En manual A través de estos botones Puedo controlar El nivel de marchas Ya sea aumentándolas O disminuyéndolas Esto obviamente Me va a entregar Mayor deportividad Cuando manejo La camioneta Bueno amigos De Autos De Primera Es un gusto Para nosotros Estar presentándoles La nueva F-150 Que es un vehículo Icónico Para la marca Ford No solamente A nivel de Colombia Sino a nivel global Los invitamos A que conozcan La nueva camioneta A partir de la tercera semana Del mes de agosto Del año en curso Vamos a tener Un precio De introducción Que empieza Desde los 105 millones 990 mil pesos Entonces esperamos Que puedan acercarse A su concesionario Ford Más cercano Y puedan conocerla De primera mano Y agendar Una prueba de manejo Para que puedan ver Todo lo que esta camioneta Tiene por ofrecer En términos de desempeño Y de tecnología En general